En época de exámenes, la Biblioteca Municipal de Alpedrete se convierte en un reclamo para los estudiantes. Pero además de ser un espacio idóneo para la concentración, la biblioteca ofrece muchas alternativas para la cultura. La Biblioteca Municipal de Alpedrete se caracteriza fundamentalmente por la cantidad de espectáculos que organiza pensando en todo tipo de públicos y también por la cuidadísima selección de fondos bibliográficos. Son cerca de 28.000 volúmenes que atienden las demandas de todos nuestros usuarios que van desde los más pequeñitos a los más mayores. De camino a la biblioteca, el Centro Cultural, completamente accesible, pone a disposición de los alpedreteños las mejores exposiciones de la Comunidad de Madrid y un abanico repleto de actividades. En el Centro Cultural de Alpedrete podemos disfrutar de una media de 120 espectáculos anuales de excelente calidad pensando en todo tipo de público. También se realizan exposiciones permanentes quincenales. Impartimos clases de todas las especialidades musicales, artísticas y de danza, abarcando también a todo tipo de público. Todo ello sumado a una programación cultural con teatro, danza, cine y arte para todas las edades y para todos los vecinos.